La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Orihuela va a llevar a cabo una jornada de limpieza de la Sierra de Orihuela con voluntarios que se celebrará el sábado 31 de mayo a partir de las 8 de la mañana con la colaboración de Protección Civil y la Asociación Pásico a Pásico. Según ha explicado esta misma mañana el concejal delegado de esta área Manuel Galluz habrá tres puntos de salida hacia la parte alta de la sierra para posteriormente hacer el recorrido de bajada e iniciar la limpieza de los restos que se encuentren los voluntarios. Serán desde la conocida como Caseta del Guardia en la zona del Pinar de Bonanza, desde la ermita del Pilar de Montepinar y también desde la salida clásica de subida hacia la Cruz de la Muela. En los tres puntos se instalarán contenedores para los residuos que se recojan en la bajada. La actividad tenemos que iniciarla lógicamente tempranito porque si no el calor nos aprieta. Queremos empezar a las 8 de la mañana, concentrar a la gente a las 8 de la mañana para que en un ratito de organización podamos empezar la subida y la actividad de la misma que se organizará desde ahí de los puntos de entrada para recoger todos los residuos, se darán las bolsas de recogida y los contenedores que se pondrán al efecto poder hacer la recogida de todo lo que tengamos. Será la propia Concejalía de Medio Ambiente quien repartirá a todos los participantes en esta jornada un kit básico de material de trabajo y protección y a mitad de mañana organizará un almuerzo de agradecimiento a los voluntarios, a quienes además se entregará un ejemplar de la guía de la sierra que ha editado el Ayuntamiento de Orihuela con los topónimos y la nomenclatura tradicional. Desde la Concejalía de Medio Ambiente vamos a aportar a dar a los participantes un kit básico de material de trabajo y de protección para ese día y también hemos organizado para que al final de la actividad, cuando terminemos a media mañana, ya apriete un poco el calor y terminemos la actividad, daremos a todos los voluntarios participantes un pequeño almuerzo, un pequeño kit de almuerzo para recuperar las fuerzas y un poco agradecer también su participación en el mismo. Y al mismo tiempo también le daremos a los participantes un ejemplar de esta guía de la sierra de Orihuela que ha editado la Concejalía de Medio Ambiente. A todos los participantes se le dará un ejemplar que es un plano de toda la sierra con sus topónimos y puntos de la misma. Es un plano completo de la sierra de Orihuela. Insisto, a todos los participantes se le dará un ejemplar el sábado 31 de mayo. Quien lo desee podrá participar en esta jornada de limpieza de la sierra de Orihuela que se llevará a cabo el próximo sábado 31 de mayo. Por razones logísticas es conveniente inscribirse con antelación en el apartado de Medio Ambiente de la página web municipal o en las redes sociales de la Concejalía de Medio Ambiente. Al mismo tiempo sensibilizar a la ciudadanía para que la sierra, está bien que la disfrutemos todos, pero que no la ensuciemos unos cuantos, que son bastante incívicos, la dejada de residuos abundantes en todo ese trayecto, que muchas personas disfrutan a menudo, de forma semanal y algunos casi a diario.